El alcalde distrital de Barranca Bermeja, en el marco de la mesa de diálogo y concertación con funcionarios del Alto Comisionado para la Paz, entregó detalles de cómo avanza el proceso de entrega de los jóvenes retenidos por el ELN y el papel que el gobierno local ha tenido en esta situación. Se le solicitó al Alto Comisionado para la Paz hacer las gestiones en la mesa de La Habana para conocer de la situación y si realmente tenía el ELN a los jóvenes del barrio Arenal. Ellos ya han traído una consecuencia específica que es este comunicado que ha hecho el ELN y ahora estamos en un proceso de carácter humanitario liderado por la Defensoría del Pueblo y la diócesis de Barranca Bermeja que esperamos llegue a buen término. Y aprovecho para exigir al ELN la liberación inmediata, las buenas condiciones de salud y de vida de esos jóvenes que deben volver a sus hogares. El HASH mencionó que el proceso es de competencia nacional por tratarse de un grupo armado con injerencia en gran parte del territorio colombiano. También que la Defensoría del Pueblo como Ministerio Público será el encargado de tramitar el corredor humanitario y que como líder del gobierno local seguirá velando por la seguridad de los habitantes del puerto petrolero. En este momento ya está en manos del Alto Comisionado quien ha autorizado a la Defensoría del Pueblo para que pueda hacerse este proceso. Por eso recordemos que esta es una competencia nacional cuando hay una interacción con un grupo armado y ya existe esa delegación y en este momento pues son las gestiones de la Defensoría y la diócesis las que deben terminar pues ya con buen término. Lo que ahora viene también para nosotros es por supuesto analizar toda la situación y buscar bajo el esquema de Consejos de Seguridad toda la protección a los derechos tanto de ellos como de las comunidades que han estado afectadas en este proceso. Finalmente el mandatario de los barranqueños habló de la solicitud directa que le hizo al Alto Comisionado para la Paz de plantar una mesa de diálogo donde pudieran participar autoridades, actores civiles y políticos. Le he pedido al gobierno nacional hace alrededor de dos meses su intervención directa en Barranca Bermeja por toda la ola de homicidios que se ha dado en nuestra ciudad y que tiene una relación directa con grupos armados nacionales. Le he pedido que bajo esas mesas de negociación y de búsqueda de acuerdos con grupos de la paz total que viene liderando el gobierno nacional se ponga en la agenda Barranca Bermeja y que termine estos homicidios que se han dado por situaciones de la presencia de estos grupos y que tienen que ver con una búsqueda de apropiación territorial que vienen haciendo en el país y aquí ahora en el Magdalena Medio. Esa es una de las mesas de trabajo que hemos venido haciendo con ellos. El gobierno local espera que sus trámites surtan efecto para que esas personas retenidas puedan regresar a sus hogares y aumente la seguridad en el distrito.